Pero yo me vendo en otras formas ¿Cómo que? A ver, a ver ¿Cómo? A ver, a ver Ah, caray Oye, yo sí veo que Natalán es el chico de Instagram, eh Yo me vendo en Instagram Pues a mí me lo das gratis, como que te vendes ¿Quién te vende? Literalmente una historia de Natalán Chicos, el día de hoy cagué, comí Miren, acá está la cara Vean el sol, vean esa gota de lluvia Chicos, el día de hoy Así, ah, muy vendido, muy vendido Tú eres el chico de YouTube, ¿no, Farin? No, yo soy chico de Twitter Tú eres el devorapenes Tú eres el chico de devorapenes Vengo, vengo Por la verdad que sí, cierto Farin, ¿a quién no se lo has chocado de aquí? ¿Qué? ¿Eh? ¿What the fuck? Ah, silencio, creo ¿What the fuck, güey? O sea, chichepeo, chichepeo Hipotéticamente, si viene Farin y te ofrece un blowjob ¿Todo aceptarías o no aceptarías? Hipotéticamente O sea, la verdad, dime la verdad Pues ya aceptó, ya aceptó Un blowjob, eso es un trabajo que explota, ¿no? Pero antes, Natalán, antes de conocerte Sí, por supuesto, Sergio Ah, pues yo quiero un blowjob De Kendo Ah, caray, explota Kendo fue a orinar, ya no está aquí, está, FK No está aquí, está aquí